Bueno, y hoy os voy a hablar de una serie de las que más me gustan a mí. Bueno, yo soy muy de serie de institutos y sobre todo, bueno, Antena 3, los últimos años, compañeros y demás, series de instituto modernas con un protagonista gay. Y hoy le toca el turno a Merlip. Merlip, vamos a hablar de ella porque está... ha habido una segunda parte que se está emitiendo ahora, me parece que es en Netflix, no me hagáis muchos casos, hay veces que me lío porque veo tantas series y no sé si está en Netflix, en HBO, pero seguramente también estará en varias plataformas. Pero bueno, vamos a empezar por Merlip 1, que luego hay Merlip 2, que es Sapere Audi, que es una secuela, vamos a decir. Bueno, estamos hablando de Merlip. Merlip empieza en el instituto y los protagonistas son Bruno Mergero y Merlip Bergero. ¿Quién es Merlip? Merlip es un profesor de filosofía, podemos decir fracasado. La primera escena es muy buena, es la que me enganchó a mí a... no sé si eran tres temporadas, porque estamos hablando de dos series, Merlip 1 y Merlip 2. Merlip, 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 Saper Audi, la primera en el instituto, la segunda ya en la universidad. Cambian algunos protagonistas, otros se repiten, pero bueno, hoy vamos a hablar de la primera parte, que no me acuerdo si se hicieron varias temporadas de capítulos o no. O sea, tengo... tengo una memoria que... oye, esta la vi en Antena 3 Televisión y me parece que fueron... ¿La Antena 3 o la sexta? Me parece que era la sexta la que la sacó, la que dio la primera temporada, luego hicieron una temporada, segunda, y me parece que fue una tercera temporada. La segunda no sé si también la emitieron por televisión, la tercera me la vi directamente en Internet, hablé con alguien de la productora, sí, por redes sociales, que estaban interesados en vender la segunda y tercera temporada. La segunda creo que la consiguieron vender y costó, y la tercera me parece que ya no se la compraron. No sé por qué tuvo tan poco éxito en televisión, porque era una serie muy buena. Hay que decir que... a ver, no es por criticar a los nacionalistas catalanes, pero es catalana. Y el gran problema que tuvo de Cataluña a España es el doblaje de los personajes, que está muy mal hecho. Al contrario que en España doblamos muy bien y seguimos la comisora de los labios, etc., hubo algunos temas de doblaje que no acaban de engajar. O sea, traducir los personajes a la ley en catalán, pasarlos al castellano, pues no resultó muy coherente en todo el proceso de postproducción, digamos. Bueno, la primera, os estaba comentando, el episodio 1, que es el que me enganchó a mí y el que me llevó a ver las tres temporadas de la primera parte, y el que me ha enganchado y estoy viendo la segunda, que se está emitiendo, ¿eh? Se está emitiendo en Netflix, me parece que es. Ya os comentaré en el próximo vídeo la segunda de Merlí, se ha pedido a Udé. Bueno, Merlí Bergeron, estábamos diciendo que es un profesor de filosofía fracasado, de hecho no tiene para pagar el alquiler, está viviendo, y le van a hacer un lanzamiento, se llama, o sea, va la policía a echarle de por qué no paga. Sale por la ventana y de repente se encuentra con el hijo, matrimonio, separado, custodia, etc. El hijo va a vivir con el padre, que el padre no quiere que se descubra que se nos ha casado, de hecho se montan en un taxi, esa es muy buena, no voy a decir muy catalana porque me corren los catalanes a ver, no sé, eso es un tópico, los de la pela, la pela, se montan en un taxi para decir que se van a otro lugar y como no tiene para pagar la carrera le dice al taxi de que pasa la exmujer unos metros para aquí que nos bajamos y se bajan y tienen que ir a la casa de la madre de Merlí, famosa, artista, de teatro y demás, muy... A ver, los personajes están muy logrados para empezar y la serie está muy lograda. Merlí es el típico profesor de filosofía, yo tuve uno parecido, me encanta la filosofía, otro de los temas que me engancho, en la sentencia, en las frases, en lo que se estudia, en los socráticos, aristotélicos, etc. Es que a mí me encanta porque la sabiduría, la sapiencia humana, no, la sapiencia es un chiste, está basada en esas frases, o sea que viendo esta serie incluso aprendes a pensar, que es a lo que te lleva la filosofía, que alguien critica mucho, es una asignatura muy denostada, pero enseñaba a los hombres, a los seres humanos, hombres y mujeres, cuando hablamos de hombres, hablamos de raza humana, los hombres del planeta o la Tierra, también hay mujeres cuando hablamos de hombres, bueno, les enseña a pensar, a pensar, a plantearse el mundo, por eso a alguien no le interesa que se filosofen, ni que se piensen, ni que la gente se cuestione cosas porque quieren una sociedad aborregada. Dejando este tema aparte, que a mí me apasiona, yo fui la única matrícula de honor que conseguí en toda la universidad, fue, no, en todo el instituto, fue filosofía. Yo me ponía delante del profesor y filosofábamos una hora y más. Bueno, la clase de Berlí es esto. Bruno no quiere ser conocido como el hijo del profe, para la discriminación que te puede llevar eso en un ola. Bruno tampoco se sabe al principio que es gay, pero luego se va dejando caer. Y Bruno está enamorado de sus mejores amigos. Eso me pasó a mí, en mi infancia. De hecho, mi primer libro, escrito un libro sobre esto contándolo, un libro de memorias, mi autobiografía primera parte, cuenta la historia que parece ser muy normal, muy común, o que le pasa a más gente que a mí, pues que nos enamoramos de un amigo en la infancia. Bueno, quito mi vida personal aparte, quien quiera comprar el libro lo tiene por aquí, está en Internet, está en Cortingles, está en ebook, está en Amazon, en la que sea el libro, en todos los lados. Sí, y incluso por 2.95 te lo bajas en PDF. Así de barato, pero lo podéis, en farmacia de papel, te lo podéis buscar, o 4 y pico, 4.95, no llega a 15 euros. Bueno, como os decía, volvemos a clases, instituto, y Berlí combina dos cosas importantes. El mundo de los adultos profesores, que nos van a dar una serie de historias paralelas, aunque el mundo protagonista es el de los jóvenes adolescentes y sus preocupaciones en esta etapa de crecimiento. Bueno, el nacimiento a la sexualidad, que es la época de la adolescencia, etc. Y bueno, tenemos varias cosas, grupos de amigos, fiestas, el típico de la clase, el marginado, el 4... Bueno, siempre ya sabes, hay uno que le margen de amor, listo, a otro, por tonto. Y tenemos ahí, ahí sale el que será el protagonista de la segunda parte, la secuela de Berlí, que es el señor Rubio. Bueno, que vive, pues, casa pobre, familia pobre, etc, 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 que es el amigo íntimo del que está enamorado, Bruno. Bueno, no os voy a desvelar nada más, yo creo que con este comienzo que os he dicho de la serie, os he orientado, para mí es mejor que compañeros, no sé si hubo otra física o química, también estuvo en ese estilo. De hecho, uno de los Javis, el Javi Calvo, hacía de Fer, una de estas primeras series que acabo de mencionar, y también era alumno gay en el instituto, bueno, aunque aquella física o química, esta era la física o química, la de Fer, me parece. Un día, si quieres también, os hablo de ella. O sea, una trama muy similar, pero le faltaba lo inteligente, lo del instituto. Bueno, os recomiendo, si os gusta la trama de lo que os acabo de contar, y creéis que os va a enganchar la serie, tenéis historias heterosas, y la chica, la amiga de Bruno, es un poco gordita, etc., también, pero tiene su derecho a enamorarse, su primer amor, confusiones, todo lo que puede pasar a una cuadrilla adolescente, el más listo, el más tonto de la clase, todos los aspectos, o sea, se tratan un montón de temas, un sinfín de temas, está muy bien. También, le dije, no sé si le dije al productor este, no sé si fue por Twitter o por qué redes sociales, en tal conversación, le dije que era una muy buena serie, aunque no logró mucho escritorio de audiencia, y el Merlí, el profesor, vamos, es que te lo crees. Cuando alguien hace un personaje, y tú le ves como profesor de física, de filosofía, de química, hay un, bueno, veremos toda la sala de profesores, también es una crítica muy sutil a la sociedad catalana, meten el tema del nacionalismo, independentismo, etc., los pocos medios que tienen la educación en general, yo pensé que en España, pero en Cataluña, todavía parece que están peor, para diadas hay, pero para arreglar institutos, pues no tanto, y bueno, muestra la sociedad actual, bueno, actual de cuando se hizo la serie, bueno, tampoco hace muchos años, y eso te engancha, te la da más veracidad, te hace pensar, siempre empieza con filosofía, y te plantea, pues, los socráticos, los aristotélicos, los... y te hace reflexionar, qué es lo que tendría que hacer hoy gran parte de la gente, que gran parte de la sociedad está aborregada, y no piensa, y como no piensa, la engañan, y como la engañan, pues, ovejas bobas. Hay que pensar, cómo se planteaban los griegos, etc., los filósofos griegos, la vida, y entonces, decir, qué, y bueno, el profesor guía a sus alumnos, y les hace pensar y plantearse si todo es como nos lo hacen ver, o hay más allá, o si las cosas se pueden ver desde otro lado. Pero bueno, no os voy a contar nada más, disfrutad de la serie, a los que os había enganchado, y en el próximo episodio hablaremos de la segunda parte, Merlí, Saperiagoda. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y YouTube te avisará, cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.